¿Solo le puedo hacer un par de preguntas, le parece? A ver, dígame cuál es. La primera es, cuando hemos sacado la nota respecto a los pagos de la ONG, las manos que ayudan de corazón, un director de esta ONG nos dijo que estos pagos se habían hecho vía privados o cooperantes, particulares. ¿Quién le pagó usted por los trabajos que hizo para la ONG, las manos que ayudan de corazón? Nosotros firmamos un contrato con la ONG. Porque las fuentes de cooperantes de la ONG nosotros no las conocemos. Ese es un manejo interno de la ONG. A nosotros nos paga por el trabajo que hicimos la ONG y listo. Esa es nuestra relación con la ONG, con el trabajo que prestamos. Es una relación privada, un trabajo privado y absolutamente privado. No, claro, es un trabajo privado, pero usted lo que me asegura es que la ONG es la que le pagó usted. Por supuesto, y todo está bancarizado. Es como la ONG nos señala que han sido cooperantes y particulares los que han pagado. Quería saber si usted conocía a quién le pagó. Son los cooperantes de la ONG. Nosotros los conocemos, pero a nosotros nos paga. A mí me ha pagado por mi trabajo la ONG. ¿Huagüey le pagó? No, por supuesto que no. La ONG. Ahora, la semana pasada también emitimos un reportaje respecto a esta asesoría que usted brindó al exalcalde de Urubamba. ¿Por qué usted no es el ponente en la apelación? Mire, nosotros como abogados a veces hacemos equipos de profesionales para defender a un cliente. Y por la especialización nos dividimos el trabajo. Todo el mundo sabe que el doctor Villalobos es especialista en temas electorales. Pero en el caso de la Tomeo, diseñé la estrategia y quien hizo la ponencia fue el doctor Villalobos, como él mismo lo declaró. Eso es todo lo que puedo declarar. Lo que pasa es que el señor Villalobos en algún momento se quiso desmarcar del vínculo familiar que tiene con usted y con la presidenta Ina Boluarte. Por eso nos llamaba la atención. No, mira, ese es un tema del doctor Villalobos. No puedo tocar los temas que él pueda declarar. Si él ha declarado algo sobre eso, pregúntenle a él. Pero es un tema del doctor Villalobos. La última consulta es el señor Nicanor Boluarte y con esto, digamos, lo dejo tranquilo. Hemos estado, digamos, teniendo conocimiento que usted también ha prestado servicios a la empresa Tenda Perú Cerámicas, que es una empresa que se encuentra en Chincha. Mira, yo tengo una cantidad de asesorías, consultorías y me reservo el derecho de guardar la reserva profesional del caso. Claro, desde luego, pero usted sabía que esta empresa tiene problemas en ICA debido a que, digamos, está utilizando el recurso del agua que es para uso agrícola y que también está pidiendo el cambio de zonificación. Nada de eso sé, no estoy enterado de nada. Yo guardo la reserva profesional de mis clientes. Yo no voy a decir nada al respecto. ¿Qué problemas tenga la empresa o algún cliente? No lo sé. Yo solamente hacerlo puntualmente en algunos temas. ¿Qué servicios ha prestado a esta empresa? Si mal no recuerdo, es sobre la titulación del terreno y nada más. ¿Titulación de terrenos? Nada más. ¿No tiene que ver con el tema del cambio de zonificación? No, nada, nada que ver. ¿Ni con el tema de los permisos de agua en el ANA? No, desconozco todo eso, desconozco. Porque, digamos que, usted me disculpará, pero los servicios que usted presenta coinciden, digamos, tanto con la autorización en el ANA en mayo del año pasado, como en la admisión de la zonificación por el municipio de ICA en enero de este año. No soy especialista en temas del agua, esos temas son los ingenieros respectivos, seguramente. Yo no los desconozco, los manejos que tenga la empresa. Yo solamente participé en una consultoría, una opinión técnica que me han pedido sobre la titulación de un terreno. ¿Y las oportunidades? No recuerdo exactamente, puede ser. Se lo recuerdo, mayo del año pasado o enero de este año. Puede ser, pero son opiniones puntuales. ¿Y cómo toma el hecho de que esta empresa, bueno, viene siendo objeto de, digamos, reclamos por parte de sus trabajadores y también de una observancia por parte de las empresas que se encuentran a su alrededor que no quieren el cambio de zonificación? Es tema de la empresa, no es tema mío. Tal como ustedes, yo soy un trabajador privado, profesional, que tiene que hacer el ejercicio de su profesión privadamente. Yo no soy funcionario público y no sé por qué la prensa me ajocha tanto, solo por ser hermano de la presidenta de la República. ¿Han dicho que usted es la sombra en el poder de su hermano? No, por favor. Yo estoy haciendo todo lo posible de hacer mis trabajos para mantener mi familia. Eso de la sombra en el poder lo han fabricado, no sé por qué. Pero yo no soy ninguna sombra en el poder, no participo en el gobierno. ¿Usted ha recomendado gente para el gobierno? ¿Ah? ¿Usted ha recomendado gente para el gobierno? No, absolutamente nada. Mire, yo voy a aclarar de una vez por todas esto. Yo he trabajado más de 25 años en la gestión pública, ¿de acuerdo? Y he conocido una cantidad de profesionales en la gestión pública. ¿Gerente general del municipio de Comas, etcétera? He sido viceministro, he sido gerente de SENCICO, he sido especialista en educación, ¿no es cierto? Años he trabajado, he sido director regional de trabajo en el Ministerio de Trabajo, en el gobierno de Ollanti, del expresidente de Ollanti y expresidente Kuczynski. He conocido una cantidad de profesionales. Yo no sé cuántos de estos profesionales que nos hacemos compañeros de trabajo, siguen trabajando en la función pública. Pero eso no necesariamente son mis amigos, porque yo los visito en su casa, ellos me visiten en mi casa, no sé ni dónde viven. Estos señores trabajan en diferentes gobiernos, seguramente van a seguir trabajando más allá de este gobierno. Le repito la pregunta, ¿usted recomendó alguno de estos? No. Ellos son profesionales que tienen su mecanismo de cómo trabajar en la gestión pública. En un momento, la presidenta Ina Boluarte, en teniendo en cuenta que usted es su hermano, le dijo, Nicanor, quiero que me aconsejes quién podría servir acá, quién podría estar acá. Mira, no. Mira, ella pudo haber preguntado. Pero no me ha preguntado, ella tiene sus propios canales, seguramente preguntar y consultar a los profesionales. ¿No es cierto? Que yo me entere después, que estén trabajando por allí en el sector público, le digo, y tal persona trabaja en el sector público. Ellos trabajan hace años, está allí. ¿Cierto? Lo conoces, compañeros de trabajo de ese tiempo. Es el diálogo con mi hermana. O sea, sí ha habido un diálogo respecto a las personas que han trabajado, que trabajan en esta actual administración. Pero cuando uno se entera, pues, por las resoluciones que se publican, ¿no? Pero no es porque uno lo haya recomendado o yo lo haya recomendado expresamente. Es injusto, señor, es injusto que estos profesionales que trabajan en diferentes gobiernos y siguen trabajando en la gestión pública y van a trabajar más allá de este gobierno, los relacione como si fueran mis amistades y yo exclusivamente yo los haya recomendado. Como yo he trabajado en la gestión pública en diferentes gobiernos, desde el doctor Pañagua, he pasado por diferentes gobiernos, diferentes sectores, por la especialización que uno va adquiriendo en la gestión pública. Yo solamente quiero decir una cosa puntual y con esto quiero que termine la entrevista. Siento que he sido improvisada, vengo de una consulta médica. Nosotros también lo hemos estado esperando, usted comprenderá también. Señor Hidalgo, hay que distinguir una cosa. Yo siempre distingo esto y por el bien de la gestión pública hay que distinguir. Hay funcionarios de Estado y funcionarios de gobierno. Los funcionarios del Estado son aquellos que deben permanecer durante una carrera pública que no existe en el país, lamentablemente es una carrera pública clara, lamentablemente no existe. Estos trabajadores de Estado son los que profesionalizan la función pública para que el usuario o el beneficiario o el ciudadano no sufra de la atención. Y los otros son los funcionarios de gobierno. Que cada gobierno llega con algunos funcionarios de confianza. ¿Usted ha participado en esa designación? No, de ninguno. De ninguno. De ninguno. Estos funcionarios de gobierno llegan con todos los gobiernos para alinear sus políticas públicas. Pues la columna vertebral de un Estado deben ser los trabajadores que tienen carrera pública, que conocen la gestión pública. Eso hay que saber respetar en la gestión pública. No son por recomendaciones de A o B. ¿Alguna vez sugirieron que yo había recomendado al doctor Otárola para que sea primer ministro? Por favor. El doctor Otárola tiene pergaminos suficientes para haber sido primer ministro. Yo lo conocí a él porque fue abogado de mi hermana en la subcomisión de acusación constitucional. Y listo. Nada más. Nada más. Y esa es la amistad que a mí no es cordial. Nunca ha habido ninguna enemistad con el doctor Otárola. Una relación cordal porque fue abogado de mi hermano. Eso es todo. Aprovechando que usted toca el tema del expremiero Otárola. Lo han, mejor dicho, le han dicho claramente o directamente a usted de que formó parte de una conspiración con el presidente Martín Vizcarra para sacarlo de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué tendría que decir usted al respecto? Mire señor, no conozco al señor Vizcarra personalmente. Lo he visto por la televisión cuando era presidente de la República y cuando salen los noticieros. Al otro señor tampoco lo conozco. A ninguno lo conozco. Así que no va a haber hecho un complot con personas que no se conozcan. ¿Al señor Figuereo lo conoce? Nunca. Además, nunca. Es mi conducta. Nunca. ¿No es cierto? Yo participaré en complotos de alguno contra nadie. Nunca he sido desleal con nadie en toda mi tradición. Nunca he tenido problemas con nadie. ¿Al señor Figuereo lo conoce? No. No lo conozco. ¿Qué tendría que decir usted a esta versión periodística? Y digamos, señalan que había una relación tirante entre Nicanor Boluarte y el señor Alberto Taro. Es una fábula. No es una imaginación de alguna gente que cree que hay una enemistad con el doctor Taro. Ninguna. Yo tengo una relación cordial con el doctor Taro. ¿Conoce usted a la actual premiera de Rancel? No. No lo conozco. Lo conozco como persona pública. Creo que he sido ministro alguna vez en algún gobierno. ¿Lo hicieron en el gobierno de Ollanta Humal ustedes? No. Yo he sido viceministro en la gestión del doctor Maborate en el gobierno del expresidente Ollanta en el último periodo. Pero no lo conozco personalmente al doctor de Rancel. Se habla mucho de Nicanor Boluarte y se ha creado una sombra. Que yo soy una especie de poder tras de la presidenta de la república. Les miento tajantemente. ¿No es cierto? Yo hago mi actividad privada como cualquier ciudadano. ¿No es cierto? Ejerzo mi profesión como abogado como cualquier ciudadano. No participo en nada en el gobierno. No llamo a ningún funcionario público. No visito ninguna entidad pública. ¿No es cierto? Yo personalmente he decidido no visitar ninguna entidad pública desde que ganó Castillo. Voy a revisar todos los ministerios o las entidades públicas. Decidí voluntariamente no visitar ninguna entidad pública justamente para que no se especulen estas cosas. No visito ninguna entidad pública. ¿Está formando un partido político? Mira, también se ha especulado. El único partido político que he fundado en los últimos años fue el que lidera el doctor Jorge Nietzsche, el PBG. Yo fui el primer personero legal. Lo pueden comprobar en el Jurado Nacional de Elecciones. Tampoco participo ahora en el PBG que lidera el doctor Jorge Nietzsche. Y por ahora no participo en ningún partido político. ¿No está, digamos, como otro medio de comunicación ha señalado, utilizando a los prefectos y sus prefectos para formar un partido político? Señor, esa es otra noticia falsa. Esa es otra narrativa falsa que quieren construir. De los 1.800 o 2.000 superfectos que hay en el país, por casualidad es que la vida conocería 3 o 4. Al resto de los superfectos, no los conozco y no he conversado con ellos. La otra consulta, ¿cómo llega Tenda usted? Tenda Perú Cerámicos, ¿cómo es que llega usted? A través de unos colegas abogados que a veces nos pasamos la voz para asesorar algunos casos. Eso es todo lo que le puedo decir. ¿Y usted conocía que Huawei trabajaba con la ONG en las manos que ayudan de corazón? No. ¿Exclusivamente que trabajaban? No. ¿Qué entidades privadas o públicas trabajan con la ONG? No. ¿Y quién lo contactó? ¿El señor José Luis Garbosa? El señor José Luis Garbosa. ¿Usted lo conoce de dónde? De algunos amigos, unos amigos que nos comentaron que querían hacer un tema educativo, que querían incursionar un tema educativo. ¿Usted terminó entregando estos servicios? Mire, escúcheme. Nos comentaron, me presentaron porque querían entrar en el tema educativo. Como yo he trabajado años en el sector de educación conocida, le dije, le comenté que había una brecha histórica en el Perú en la educación rural. Si hay algo que hay que hacer, hay que hacer algo en la educación rural. Porque el enfoque de la educación rural, actualmente yo discrepo o cuestiono. Porque si queremos liderar a la primera infancia, está ahí en la educación, está en la salud y en la agricultura familiar, es multisectorial. Entonces, Luis, esta explicación me dijo, ¿nos puede hacer este perfil? Y por eso nos contrató para hacer este perfil sobre la educación rural. Esa es toda la relación que tengo con él. ¿Y, digamos, conoce si se han materializado estos estudios que usted aportó? No, nosotros les presentamos un perfil, un trabajo. Ahora ellos se encargan de conseguir el financiamiento o no, ¿con quién lo van a hacer? O no sabemos si con nosotros, con otra institución, eso es tema de ellos, no es tema de nosotros. Bueno, nada, gracias por la entrevista. A usted. Muchas gracias. Y gracias por la entrevista supresiva. ¿Me permite decir? Por favor. Una palabra. Mire, reitero, yo soy un ciudadano, como cualquiera, no soy funcionario público. Les pido a la prensa, a la ciudadanía, que entiendan que yo tengo hijos, que tengo esposa, estoy al acecho de la prensa todos los días en la puerta de mi casa. No es justo, no es justo. No participo, no participo en la gestión pública. Yo soy un ciudadano común y corriente como usted, o como la señora Mónica Delta. No participo en la gestión pública, no trabajo para la gestión pública, no hago ninguna consultoría en la gestión pública, hago el esfuerzo de conseguir mi trabajo en el sector privado para mantener mi familia como cualquier persona. ¿Por qué cree que se le quiere dar a usted la imagen del poder detrás de su hermano? No, pero es una... Mire usted, nosotros somos 12 hermanos. De los 12, ella es la última y yo soy el penúltimo. Y siempre hemos caminado juntos los dos últimos. Ahora la veo más o menos que antes. Antes caminábamos juntos, íbamos a las reuniones juntos. Entonces, ahora no es posible para que no especulen que yo esté participando en los temas de gobierno. Seguramente es por eso, porque yo camino siempre con mi hermana, somos los dos últimos, siempre hemos caminado juntos. ¿Por qué no podría juntarme ahora con mi hermana, la visito de vez en cuando en su casa? Nadie está hablando de un tema familiar, estamos hablando de una injerencia política. Es que es lo que existe. Un tema familiar, no político. Por esta relación familiar, creen que uno está hablando todos los días de política y de decisiones de gobierno. Falso. Es una relación familiar de hermanos. Nos visitamos. Ahora la visito menos que antes para evitar la especulación de la prensa. La visito menos que antes. De vez en cuando nos vemos. Eso es todo. Ella viene menos a mi casa ahora. Antes venía más seguido. Yo voy a su casa a verla cómo está, a preguntar cómo esto es todo. Pero de que esté participando en las decisiones del gobierno, absolutamente nada. Mira usted, señor. De todo el gabinete, yo conocía solo, y no los llamo para nada, para pedir absolutamente nada. Conocía a tres, al doctor Otárola, por lo que era abogado de mi hermana, al doctor Maborate, porque trabajé con él, y a la ministra de Educación, porque en algún momento coincidimos en el ministro de Educación. Pero no me comunico con nadie de ellos. Ahora conozco a dos, al doctor Maborate y a la ministra de Educación. Al primer ministro no lo conozco. Muchas gracias. Gracias, gracias.